Aprendo en Casa Hola familias peruanas, soy Fátima Saldonit y esto es Aprendo en Casa Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación para que niñas y niños de educación inicial disfruten de experiencias divertidas para continuar aprendiendo en casa Es momento de llamar a todos en casa Niñas, niños, inviten a papá, mamá, a sus tíos, abuelos para acompañarnos en esta nueva aventura ¿Ya estamos listos? En el programa de hoy hablaremos de los animales Conoceremos un poco más de los tipos de animalitos y compartiremos consejos para cuidarlos Recuerdan todo lo que aprendimos sobre las mascotas y la importancia de cuidarlas porque son parte de nuestra familia nos acompañan y compartimos momentos especiales Existen también otros animalitos que no siempre están dentro de la casa pero que si hacemos un poco de silencio y prestamos atención los escucharemos cantar ¿Escuchan? ¿Quién va a ser? ¡Se escuchan los subidos más fuertes! ¡Sí! ¡Son aves! ¡Ellos son los que cantan! Seguro los has visto en el cielo o revoloteando cerca a las flores del jardín A mí me gusta el colibrí Vamos a ver un video para que lo conozcan Sueños y colores de mi país El colibrí bailarín ¿Quién es ese pajarito que vuela por ahí? ¡Es el colibrí bailarín! Vamos a acercarnos despacito para ver lo que está haciendo ¡Oh! ¡Mira cómo baila! Mueve sus alas para arriba, para abajo, para adelante y para atrás Pon atención y baila como él ¡Eso es! ¡Qué divertido! ¡Mira! ¡Ahí vienen más colibríes! ¡La fiesta va a empezar! ¡A bailar! ¡Bravo! ¡Qué buen baile! ¿Vieron qué lindo es? El colibrí es muy pequeñito Mide aproximadamente 5 centímetros Es un tipo de ave que mueve sus alas muy, pero muy rápido Nuestro país tiene una variedad de aves de distintos tamaños y colores Todos son muy diferentes Pueden ser pequeños como el colibrí O muy grandes como el avestruz Algunas pueden volar como los tucanes Y otras no pueden volar como las ballinas Algunas viven en las montañas como el fondo Otras en el bosque de la Amazonía como el gallito de las rocas O en las playas como el pelícano Y otras viven entre nosotros como las palomas ¡Vamos! 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 Somos todos ¡Vamos! 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 Estamos viendo Aprendo en Casa Inicial Hemos regresado Miren lo que tengo aquí niñas y niños Es momento de crear Les voy a mostrar Cómo pueden hacer unas gallinas con sus manos Vamos a ver el video ¿Qué necesitaremos? Papel Pintura Un trapito Agua Papel higiénico Papel toalla Ahora nos van a mostrar el primer paso Colocamos la pintura en nuestra mano Segundo paso Mojamos el trapito en agua Y esparcimos bien la pintura Y esparcimos bien la pintura Paso 3 Paso 3 Colocamos nuestra mano en el papel Y presionamos muy bien Ah Y mientras esperamos Le podemos ir dando un besito a mano Sacamos nuestra mano del papel Y miren cómo quedó Y miren cómo quedó Y ahora Ella ya se lavó las manos Y la pintura ya se pudo secar Ahora sigue el paso 4 Con pintura de otro color Hacemos un puntito Ah Es su ojo ¿Qué falta ahora? Su cresta Sí Pero aún le falta algo, ¿no? Sí, sí Su pico Bueno Ya tenemos la cara De nuestra gallina Pero le falta algo ¡Ajá! ¡Sus patas! ¡Oh! Y las dibuja Una por una ¡Sus patas! 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 ¡Ya está! ¡Es una gallina! ¡Quedó lindísima, ¿no? ¡Sí! Si no tienes témperas en casa, también puedes dibujar tu mano con un lápiz y colorearla con crayolas, plumones o colores. Nos vamos a una pausa, pero regresamos para seguir conociendo sobre las gallinas. TV Perú. Somos todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lavarnos las manos es la mejor manera de evitar la propagación de gérmenes y de protegernos de enfermedades. ¡Sigue estos pasos! Mojate las manos con agua limpia. Usa jabón y frota tus manos durante 20 segundos. No hace falta que sea antibacteriano. Cualquier tipo de jabón sirve. Asegúrate de lavarte bien entre los dedos y debajo de las uñas, donde a los gérmenes les encanta esconderse. Enjuágate las manos y secalas bien con agua limpia. No subestimes la importancia de lavarse las manos. ¡Suscríbete al canal! 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 cabra, luego al campo y finalmente a la nube. Y fue ella la que le dio agua al campo para que la hierba crezca y así la cabra pudiese comer y darle cuero al zapatero y éste pudiese arreglar los zapatos de doña Juana para que ella ayude al pollito a no ahogarse con la villana. Este pollito nació de un huevo de la gallina, ¿no? Porque los pollitos nacen los huevos. ¿Y ustedes qué saben de las gallinas? Sí, comen maíz. ¿Qué más? Sí, también le gustan los gusanos. Y algo que creo que se están olvidando. Sí, ponen huevos sin pollitos. Y esos huevos nos alimentan. ¿Cómo les gustan a ustedes los huevos? ¿Les gusta el huevo frito? ¿El huevo duro? ¿El huevo pasado? ¿Se quedaron confundidos? Bueno, mamis, papis, adultos en casa, las preguntas que tienen las niñas y los niños son un buen inicio para investigar acerca de lo que les interesa, como por ejemplo, los huevos con pollito y sin pollito dentro. Ya sabemos que existe una variedad de aves como el colibrí, las gallinas, el cóndor, las palomas y muchas más. Ellas forman parte de la naturaleza. Algunas las podemos encontrar en el bosque, en las montañas, cerca a las playas o en la misma ciudad. Ellas comparten con nosotros el mismo espacio. Por eso es importante mantenerlo limpio. Y si te encuentras con alguna de ellas, no te asustes, que no te harán daño. Y si quieres darles de comer, pregunta a un adulto qué alimentos pueden consumir. Papi, mami, tíos, abuelitos, los niños necesitan explorar. Y hay actividades sencillas que podemos hacer para investigar y aprender. Estos son algunos desafíos que las niñas y niños pueden realizar en casa. Uno, observar a las aves que hay cerca de ustedes. Podemos jugar imitando sus sonidos. Si no hubiese alguna de cerca, pueden revisar libros, enciclopedias o en internet. Dos, seleccionar dos tipos de ave que más le ha gustado a tu hija o hijo. Mencionar las características que observan. Tamaño, color, entre otros. Compararlas y finalmente puedes dibujarlas y pintarlas con materiales que tengas en casa. Nos vemos mañana en otra edición de Aprende en Casa. Abrazos de oso a la distancia. Y recuerda que cuando nos cuidamos, demostramos cuánto nos queremos y, sobre todo, cuánto queremos a los demás. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!